Se va a llevar a cabo una importante actividad que nos concierne a muchas personas porque de repente desconocemos que si alguna vez nosotros vamos a morir o morimos en unas condiciones especiales, podemos salvar la vida de otras personas. Viene una actividad muy padre, ¿cómo se llama la actividad? La actividad se llama Frenillo en Donatón. Esta actividad consiste en que nos vamos a poner en tres módulos en puntos estratégicos de aquí del municipio para que la gente se anime a obtener su tarjetita de donante, de que acepta, de que quiere ser donador de órganos en un momento como lo acabas tú de decir, que fuera en condiciones favorables para la donación porque no cualquier persona puede decir, bueno, soy donante de órganos y muera en una circunstancia en que no se pueda aprovechar sus órganos. Bien, ¿en esta ocasión va dirigido para todas las personas de todas las edades? No, es de 18 años en adelante, los menores de edad únicamente la autorización de sus padres. Entonces, a todos los jóvenes, a todas las personas, así sean, o sea, para la donación de órganos no hay una edad límite. El que determina quién puede donar y quién no puede donar es únicamente el médico. Así puede hacer una persona de avanzada edad, a veces tiene sus órganos o algo que sirva a sus córneas, algo que sirva para donar a otra gente. Bien. ¿Cuáles serán los puntos para poder ser candidato a donar órganos? Que tenga una muerte encefálica en un accidente, sobre todo es para muerte encefálica, pues ser un donante con la credencial, pero que su familia lo sepa y que la familia esté de acuerdo en eso. El motivo del donatón de tener su tarjetita es más que nada para que si en algún momento ellos no dijeron, yo externar a su familia, yo quiero ser donante, me gustaría trascender, me gustaría ser donante. Entonces, si él cayera en una muerte encefálica, fuera alguna manera que el familiar se diera cuenta que él en algún momento externó ser donante de órganos. Pero de acuerdo, si él no acepta, si los familiares no aceptan, no se hace la extracción, ¿no? Únicamente es como para que la familia sepa y se dé cuenta que él en algún momento quiso ser donante de órganos. Bien. ¿Cuándo es la fecha exacta? ¿En qué lugares? Sí, bueno, la fecha exacta es el día 26 de septiembre, que se conmemora en México, el Día Nacional de la Donación y del Transplante, y va a ser tres puntos estratégicos. Uno va a ser en Torres Corporativo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Segundo punto va a ser en el Jardín Obelisco, donde hay más afluencia de gente, igual, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y el tercer punto, aquí en las puertas de B15, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Hay cultura de estar en disposición de poder donar los órganos de una persona en caso de los motivos que tú ya nos mencionaste? ¿Sí tenemos esa cultura en nuestro país? Muy poca. Desafortunadamente, hay todavía muchos mitos. Vamos avanzando poco a poco, pero ya la gente está comenzando a cambiar un poco su manera de pensar y de decir, bueno, pues es verdad, ¿no?, que esos órganos se aprovechen en lugar de que se vayan a un lugar donde no van a servir para nada. Es como tirar a la basura algo tan valioso, cuando esa persona puede dejarle vida a otra, dándole una segunda oportunidad y dándole, además, una excelente calidad de vida. Si yo tuviera muerte encefálica por algún accidente, mi cuerpo sigue trabajando. ¿Qué partes son las que se pueden utilizar para donar? Los órganos principalmente, ¿no?, que son riñón, pulmón, corazón, hígado, córneas, válvulas cardíacas, o sea, hueso, piel, ¿sí?, todo que estén en las mejores condiciones óptimas, pero para que, por ejemplo, una persona pueda donar todos esos órganos que esté completamente sana, podría salvar hasta ocho personas, una sola persona darle una calidad de vida perfecta, casi como nosotros, y cambiarle su vida por completo. Es una enfermedad que cuando requieren un órgano es muy difícil conseguirlo, pero la gran ventaja es que su vida comienza, renace y sin complicaciones.